¿Cómo le va, Marlene? ¿Bien? Hola, buen mediodía. Ay, qué florida, Marlene. Todos los colores. Esto de recordarnos, de volver a los tiempos. Gracias, Isabel Pantoja. Gracias, Isabel. Isabel Pantoja por este momento que me hacés vivir. Buscame algo, Isabel Pantoja. Recreamos Isabel Pantoja acá en la mañana de la radio. Sí, sí. Es una cosa increíble. Gracias, Isabel. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Te saluda. Te saluda, Marlene. Ay, lo quiero. Hola, Carlitos. Hola, Carlitos. Hola, Carlitos. Te dice, respondele. Bien. ¿Cómo lo trata el viernes? Bien, bien. Bueno. Isabel Pantoja hoy. Isabel Pantoja. ¿Le pasa algo, Isabel? Pantoja Junior, le voy a aprovechar el momento. Gracias, Emilio. Nos cuenta en el canal de YouTube. Hace un tiempo que los escucha. La verdad, más allá de informar, meten toda la onda de la mañana. Gracias. Él nos agradece a nosotros por la compañía. Gracias a vos. A ustedes por estar del otro lado. Pero, Marlene, bueno, llega Mirarnos, ahí a Paraná, el día lunes, ¿llega? Sí, negro, el lunes y el martes van a estar los consultorios móviles del programa Mirarnos, que como bien decías, es un programa nacional del Ministerio de Desarrollo Social, que bueno, lo que ofrece son dos actividades puntuales. Por un lado, los controles visuales y por otro lado, la entrega de anteojos de manera totalmente gratuita y en el día, bueno, a las personas que se acerquen, es sin turnos previos, se respeta el orden de llegada y se da prioridad, bueno, a las personas que se encuentran en alguna condición de vulnerabilidad, personas mayores, adolescentes y niños mayores de seis años. Bueno, estos consultorios móviles van a estar el día lunes a partir de las ocho de la mañana y hasta las doce y el martes en el Centro Integrador Comunitario del Barrio La Floresta de acá de Paraná y el miércoles y jueves en el Centro de Salud Ilia, que bueno, también es un centro de salud de la zona sur de la ciudad de Paraná. Bueno, son cuatro días que van a estar estos consultorios en Paraná, van recorriendo, ¿no?, diferentes provincias, diferentes localidades. Y bueno, la verdad es que para muchas personas es la única posibilidad, ¿no?, de acceder a un control oftalmológico y de, bueno, acceder a anteojos recetados también. Marlén, es una buena, estén atentos, síganlo en el programa, porque además para el que no puede, al que no puede, es una gran, gran oportunidad. Le mando un saludo a Marcelito, dice, es uno de los que el color hizo primer plano recién en esa recorrida que hizo en el Centro, en Colectivo, y se me clavó un primer plano el color. Pero siempre, en donde vamos, hay un oyente, hay un seguidor, gracias Marcelo por marcarlo. De verdad, le digo, cae más gente, nos está escribiendo, cae más gente en el canal de YouTube, explota. Solplay 91.5, súmense. Y en las coloridas del fin de semana, porque hay uno, Rodri Raro no arrancó, Rodri, todavía con su pregunta, que todos los días me dice, ¿qué pasó en Concordia? Me dice siempre, porque siempre Concordia tiene algo. La verdad, Carulo que está allá, el papá de Luquitas Escobar, le mando un abrazo. ¿Qué pasó en Concordia? ¿Tiene imágenes, Marlén? Con imágenes, sonido, todo. Ay, bueno, vayan al canal de YouTube entonces. Acá estoy, dice Rodri, Rodri, mirá esto, imperdible. A ver. Entran a lo bonanza. ¿Dos chono caballo? Tres son, en realidad, porque el caballo de atrás viene con pasajeros. Pero, ah, esto viene a cara descubierta. Esto no lo manejan muy bien los otros, el pingo. Los dos de atrás no lo manejan muy bien, Marlén. El primero era bonanza, el segundo ya... Sí, el que abrió paso es el que más clara la tenía, parece, ¿no? Sí, 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 sí. Es una escena de alguna película del lejano oeste, pero no. Ocurrió esta madrugada en Villa Adela, que es un barrio de la ciudad de Concordia, que no nos falte Concordia, ¿no? Por favor. La Concordia es otra de cada día. Bueno, un robo de ladrones montados a caballo. Ingresaron a esta vivienda, bueno, patean la tranquera. El segundo dato curioso, además del móvil, ¿no?, que utilizan para el robo, es que lo que buscaban robar era un ternero que estaba en el patio de la vivienda, ¿sí? Y en el patio también se encontraban los dueños de la casa que se defienden y resisten el robo tirándoles un balde. Agarran, claro, lo primero que tienen a mano y es un balde. Si le tiran una pala, si le tiran una pala, Marlene empiezan a estornudar, se ahogan, claro, se ahogan. Y ahí cuando salen los ladrones, uno de ellos saca el arma y empiezan los tiros. Afortunadamente los tiros impactan en la pared de la vivienda, con lo cual, bueno, nadie resultó herido. Después el dueño de la casa sale en auto para buscarlos, para perseguirlos. Pero bueno, hasta hoy en la mañana al menos no los habían encontrado. A ver, un robo más de los que tristemente estamos acostumbrados todos los días, con la particularidad, ¿no?, de que, bueno, fue a caballo. Sí, 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 y que buscaban, bueno, robar el ternero que estaba en el patio de la vivienda. Yo estoy viendo otra de las imágenes. Raro dice, estamos volando. Claro, los perros, todos los perros de la cuadra, fíjense en el video, se escucha los ladridos, que fueron los que alertaron también, ¿no?, a los dueños de la casa. Mirá vos, ¿eh? Y ahí entran, entran a caballo. Como si nada. Como si nada. Y ahora quiero ver la salida con el ternero de nuevo. Quiero ver cómo está el tema del... Entran a chudir, es un ternero. Los dueños estaban en el patio. La verdad, bueno, increíble. Increíble, a ver, lo colorido. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Y ahí es cuando efectúan los disparos desde arriba del caballo. Sí, se ve el disparo, se ve cómo saca. Ah, no, además de eso. Además, ha encapuchado el primero, ¿eh? Los otros dos más a cara lavada. El primero más encapuchado. Pero bueno, qué cosa increíble. Siempre Concordia tiene algo. Rodrigo, o sea, es que está, no sé cómo hacen para escuchar, no están volando. Son pilotos de avión, reales, tomarles, no les estoy insalas haciendo. Y se pierden ver el YouTube, se quieren matar, porque quieren ver la patriada de los caballos. Y me dicen, la puta madre, justo hoy no podemos ver. Bueno, traten de mirar para adelante. Vamos a mandárselo al videíto. Se lo vamos a mandar. Ahora, bueno, igual yo le digo a Rodri, traten de mirar para adelante. ¿Para qué mierda van a mirar para adelante? Si manejan aviones. Claro, pilotos automáticos no hacen nada. Es como los dios que de ahora, como Marcelo. No, tienen que ir prestando atención. Éramos poco y ahora llegan los cabachorros. Sí, sí, en breve. Los cabachorros. Los cabachorros. Los cabachorros. Bueno, Marlene, ¿qué hace el fin de semana? Me voy a Córdoba a ver a Joaquín Sabina. Ay, cierto, cierto, Marlene, qué expectativa. ¿Ya compró vino? ¿Ya compró vino? Chicho se está yendo. Chicho. Me dejan sola, me dejan sola. Sí, yo no soy muy fan. Tuve una época de escuchar, pero no soy muy fan. No pagaría. ¿Cuál es, princesa, le gusta? Es lindo. Me gusta, sí. Pero bueno, le vamos a meter. Se quejan de Colonia San José. En moto ya se llevan los terneros en Colonia San José. Bueno, pero es más, hasta más efectivo, viste. Entrar a caballo, que te entren a caballo a chorear es tremendo, ¿no? Eh, disparen además. Pero bueno. No te lo voy a leer, amigo, pero es un beso grande para Marlene. Palabras más. Palabras menos. Palabras menos. Bueno, Marlene, querida, me gustó la pilcha de Pantoja. Dame algo de Sabina para irme a las noticias. En honor a ella. En honor a ella. Gracias, Marlene. Un beso. Pásenla lindo. Chao.